Entramos como en un segundo capítulo que son los botones de pago, ya ustedes me han escuchado hablar bastante de PSE y de las conexiones que tienen con las diferentes aplicaciones. Entonces, ¿qué son estos botones de pago? Son botones, o sea, son botones puntuales que van a encontrar en sitios web y que permiten realizar compras y pagos a través de internet, evitando de una cuenta bancaria, ahorros o corrientes sin necesidad de usar tarjetas de crédito y sin endeudarse. Entonces, por ejemplo, no sé, algunas personas quieren pagar Spotify, es una aplicación de música, para quienes no saben, y inicialmente nos pedía sí o sí que tenía que ser pago con una tarjeta de crédito. Ya actualmente se puede debitar de una tarjeta débito, ahorros o corriente y la forma de hacerlo es por PSE. Digamos que esta es una herramienta, es una herramienta muy valiosa para ustedes como artesanos, como vendedores, porque pueden personalizar el botón. Por ejemplo, no sé si algunos tengan sitio web, Gabriela, de pronto se sepa si alguno nos quiere comentar sobre el tema de si tiene sitio web, porque estos botones a nivel gráfico se pueden personalizar para su página web. Estos botones están igual que las aplicaciones, tienen seguridad y respaldo con numerosos controles antifraude. Entonces, digamos que en este punto me detengo un poquito y es que todas estas opciones o todas estas herramientas brindan o lo que buscan es darle a ustedes como clientes seguridad y respaldo. Como clientes o compradores es seguridad y respaldo, es saber que peso a peso está ahí y que van a poder trabajar con ellos de manera confiable. PayU, PSD y PayCall, que son otros botones, también tienen algo y es que ofrecen links de cobro para recibir pagos por internet desde redes sociales, chats, emails y hasta mensajes. ¿Qué ventajas tienen, digamos, estos links de cobro? Y es que, por ejemplo, hay gente que te escribe a través de Instagram, hola, estoy interesada en X o Y producto. Entonces, tú generas el link, se lo envías y la persona puede pagarte directamente. ¿Qué necesitas para esto? Tener un correo electrónico y una cuenta débito en la que podrás recaudar el dinero que la gente empiece a pagar a través de ese botón. ¿Listo? Y, pues, por último, las transacciones son en línea y en tiempo real, que permite esto también tener verificaciones tanto en los correos electrónicos como en los celulares. Entonces, aquí entramos un poco al tema de PayU. En palabras muy sencillas, muy normales, PayU es lo que es finalmente un canal entre el vendedor y todas esas plataformas de pago. Entonces, recibe tarjetas de crédito y tarjetas de débito. El dinero de las ventas llega a su cuenta PayU. Entonces, cuando dice que llega a su cuenta PayU es, por ejemplo, vendiste cinco productos, recaudaste todo el dinero y puedes hacer retiros. Entonces, tú puedes programar dentro de la plataforma hasta tres retiros mensuales o en una fecha en especial. Entonces, ¿qué hace PayU? Cuando tú programas ese envío, te lo envía a tu cuenta de ahorros o corriente y ya lo retiras en un banco y puedes tener el dinero. ¿Listo? Dentro del módulo podrás definir los planes de cobro recurrentes de forma sencilla y esa necesidad de configuraciones complejas. Hay algo que tiene PayU y es que te fías. Sus clientes finalizan la compra y pagan PayU en 14 días. Y pues tú recibes el valor al instante. Al tema, algo que podemos tener en cuenta aquí es el tema de las devoluciones. A veces, no sé, por X o Y motivo, debemos devolver el dinero a la persona. Entonces, ¿cómo funciona? La persona hace la solicitud, hay un ticket, ellos revisan qué pasó y te retiran la plata de tu cuenta y se la devuelven. ¿Listo? En ese caso, digamos, lo que hacen algunas personas es retirar el dinero de su cuenta y pasársela directamente a la persona para que PayU no sea un intermediario dentro de la transacción. La tarifa, pues, es de... Ellos cobran una comisión de 3,99% más 900 pesos por transacción exitosa. El costo mínimo por transacción por pagos es de 4,900 pesos masiva. El proceso de transferencia es de la cual, desde la cuenta virtual PayU a una cuenta bancaria, entonces, funciona de dos maneras, tanto giro nacional o como giro internacional. Entonces, a nivel nacional, son tres días hábiles. Los tres primeros retiros del mes son gratis. A partir de la cuarta transacción, hay un costo de 6,500 pesos. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha usado o conoce PayU y, pues, si ha tenido algún tipo de situación especial que nos quieran compartir con ellos. Seguimos, entonces, como a nivel de giro internacional, son siete días hábiles con un costo de 30 dólares, convertido a moneda local. El monto mínimo de realizar el giro es de 1,000 dólares. Entonces, también sabemos que algunos de ustedes, como artesanos, están trabajando en enviar productos fuera del país. Entonces, son como datos muy importantes y relevantes que deben tener en cuenta. Las transacciones con tarjetas de crédito están sujetas a las siguientes retenciones. Está la parte de renta en 1,5% sobre la base grabable. Está el ICA, el 0,414. Y, pues, el IVA, que es del 19% en este momento. La comisión por transacción incluye estos servicios. Entonces, cada vez que se genere un pago, una compra, una venta, pues, incluye las comisiones bancarias. O sea, uno tiene que preocuparse por el tema relación con el banco. Los costos de procesamiento de la transacción. Proceso de transacción ilimitado. O sea, tú puedes comprar la cantidad de veces que quieras a través de PayU. Hay un control antifraude. Lo que hablábamos de el soporte general de seguridad que ofrecen este tipo de plataformas. Monitoreo transaccional continuo. Lo que les decía un poco en el tema de las devoluciones. El papel que desempeña PayU, como monitorear lo que pasa en cada una de esas ventas, es bastante importante. Hay una validación manual de transacciones sospechosas. Entonces, seguramente va a llegar una notificación al correo electrónico que esté vinculado. ¿Por qué? Porque protege o lo que busca es proteger tanto al comprador como al vendedor en cada una de las cosas. Hay un soporte técnico y operativo. Una personalización de página. Lo que hablábamos un poco es si usted tiene su sitio web, puede incluir este botón con el logo de la empresa. Y, por último, hay un acceso a todos los medios disponibles de pago. Entonces, digamos que plataformas como PayU, lo que les decía, es un mediador. Y al final reúne todos esos beneficios que pueda tener la tarjeta débito, la tarjeta crédito o incluso el pago en efectivo. ¡Suscríbete al canal!